El Centro CLIR es parte de una iniciativa global, son seis centros alrededor del mundo, todos ubicados en países de mediano o bajo ingreso, para fortalecer las capacidades, para contribuir a que los gobiernos y las instituciones públicas, sociales, privadas, fortalezcan esta parte de su gestión, el monitoreo y la evaluación. Hace ocho años, siete y medio, de que el CLIR está aquí en el CIDE, y eso nos ha permitido enfocar, por una parte, muchas de las acciones que diversos investigadores, investigadoras e investigadoras, hacen dentro de su labor cotidiana de investigación y de docencia. Porque lo que hace el CLIR es, por una parte, potenciar la docencia, la capacitación, en aspectos relacionados con el monitoreo y la evaluación, en temáticas sobre metodología, aplicación, conocimiento, sobre indicadores, sobre política, cómo se relacionan las políticas públicas con la evaluación. Durante estos 45 años, el CIDE ha crecido en influencia, en investigación, es un actor muy relevante, aunque es una institución relativamente chica, ha podido generar un etos muy importante hacia cómo servir de mejor manera, desde lo que hacemos nosotros, para contribuir a que la investigación, la evidencia que generamos, pueda tener un uso real en lo que somos y hacemos en este país. ¡Gracias!